Hola, buenos días, soy Jesús Cañadas y estoy con mi compañero José Romero en este más uno, en el que estamos demontando una unidad de máquina exterior, el que está ahí con los guantes amarillos soy yo. Ahora mismo estamos viendo una caja, bueno la caja de cableado del sistema de unidad exterior, de la bomba de calor, la estamos quitando. Lleva muchos años y está llena de polvo. Ahora lo que está enseñando mi compañero es la válvula de cuatro vías, sin esa válvula, bueno el compresor, sin la válvula no funcionaría de las dos formas, dando calor y dando frío. Aquí estamos quitando la perfilería de un lado de la máquina. Con los epireclementarios que son guantes y ya está. Hay una mascarilla por el COVID, estamos en época de COVID, todavía. Ahí vemos la batería, que consiste en tubos de cobre, como lo veis allí, y láminas de aluminio aleteado, para intercambiar el calor. Estamos cortando el cableado que une la caja de cables con el compresor, para quitar la caja de cables y poder desmontar todo esto más eficientemente. Y el cableado con la válvula de cuatro vías. Aquí está mi compañero, José Romero, con su mascarilla y los guantes, y sus tatuajes, también, quitando la perfilidad restante. La cual va a tardar un poco, y con música, pues queda más ameno. Aquí vemos el ventilador, su motor, con sus aspas, el compresor y la válvula de cuatro vías. Y una toma B, lo que ya hemos quitado. La caja de cables, la perfilería. La движita es para maja. Ya, ya está listo. La vivienda abあとaixo. Ya está listo. Aquí ahora vemos que ya hemos quitado la batería del resto de aparatos que quedan en la máquina. Aquí ya solo quedan el compresor y este ventilador. Con su motor. Luego veréis como lo abrimos. Ahora mismo estamos quitándolo de la sujeción. Y a partir de ahora cambiará mi voz por la de José, que explicará el resto del vídeo. Hola, buenas. Yo soy José Romero, de Salesiano Jarabanchel. Y como acaba de decir mi compañero Jesús Cañadas, voy a seguir comentando el desmontaje de una unidad exterior. Vale. Lo primero que hemos utilizado es la radial junto con todo su material de protección, como los guantes que observa en el vídeo, y las gafas de protección. A continuación, hemos decidido cortar los puntos de unión del compresor al chasis de la máquina, puesto que no podíamos quitar de otra manera sus arandelas debido a su pésimo estado. Aquí se puede observar cómo le damos con la radial e intentamos cortarlo. Y si no se puede observar, no se puede observar. Vale, una vez conseguida la extracción del compresor, pasamos a intentar abrir el motor del ventilador. La única manera mediante la cual pudimos realizar esta labor fue utilizar la radial para cortar por la mitad los tornillos de unión de cada anclaje, que aquí se puede observar como lo estamos intentando y ya. Posteriormente lo que hicimos una vez los habíamos cortado es darle martillazos hasta que podían ceder y pudimos abrirlo, que aquí se puede observar como lo hacemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por último hemos hecho inventario y organizado todos los elementos, como sus perfilerías, que aquí se pueden observar, el compresor junto con el depósito de gas y la válvula de cuatro vías, el motor del ventilador con todo su abinado eléctrico, que hemos desmontado antes, la caja del cableado y por último la batería de condensación o condensador. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.